Buenas tardes amigos y amigas Aquí les vamos a enseñar la sancita roja Que eché en el filete de pescado Ahorita les voy a hacer poquita Vamos a usar el aceite Un litro Y ese otro poquito que tenia ahí Pero primero vamos a hacer el chilito rojo En aceite Para el chilito rojo Vamos a ocupar 4 a 5 ajos Yo le voy a echar 5 La mitad de una cebolla Una cebolla entera Y estos chilitos Nomás voy a hacer poquito una botellita chiquita Y a ustedes si le quieren echar más Pues le echan más Vamos a usar este que se llama Ajonjolí también Vamos a usar como la mitad nomás No todo nomás la mitad Unas dos cucharadas Para el chilito y su salecita Para que sepa bueno Y es todo Esto vamos a esperar que se caliente Para asar los chiles Esa es la conjolí, cebolla y ajos Vamos a picar las cebollas bajitas Los ajos Es la conjolí Vamos a abrir Vamos a usar la cebolla Para asarla con los ajos Esto fue algo rápido señores Aquí que el moro me llego con estas cosas Ahora después oigame esto por favor Quiere aguachile Pescado, sustiones Vamos a hacer las sustiones En el asador Y unas preparadas también Esto vamos a esperar que se caliente Bien caliente el aceite Pero caliente Y ya Para que sigan el proceso del chilito Chile de árbol Ajo Cebolla Sanjoncoli Sal Para que miren mas o menos Cuanto chile este Que culada esta para caer Ahí esta No se que tanta cantidad sea Pero un bonche así Lo agarran con dos manos Así nomás Esto fue rápido Disculpen Pero se los vamos a aventar así Para que miren Este chingulado va a quedar Voy a quitar la colita Ahí está Aquí vamos a poner el ajo Y la cebolla junto En el aceite Que es bien quesadito Así va quedando Esta es la salsa roja en aceite Que usemos Que usemos En los Filetitos de pescado Ahí está ya Gracias mamá Vamos a echar el chulito Aceitito también Y asadito Pueden ser agosados Porque se quema bien fácil Ok No ¡Gracias! 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 Lo vamos a echar Y ahora vamos a echar Unas dos cucharaditas de Confoli Pero ya le tengo el tanteo Dos cucharadas El semillo también hacía asadito Como el arroz Como cuando hacen el arroz Dejame un ratito Ahí va Se nos encafe Pues parece que aquí está ya La Confoli señores Miren nomas que chulada Lo vamos a vaciar aquí Vamos a dejar que Ahí está Y voy a sacar poquito aceite Para echarle aquí Para la hora que lo vaya a moler Ahorita lo voy a sacar con una taza Y ya entonces aquí ya vamos a empezar a hacer las carpitas Bien sabrosas Ahí está Vamos a sacar poquito aceite Voy a echarlo al chile No lleva mucho Nomás que lo voy a sacar para Para que se enfríe Y molerlo con el chile Aquí lo voy a dejar Y luego lo voy a moler Ya que está frío O que se no entrena la licuadora Licuadora Ok vamos a moler el chile rojo Ahí está miren Vamos a echarle aquí Vamos a ver Ahí va Esto es poquito Cuando hacemos lo hacemos mucho Pero nomás para que se enfríe Pero nomás para que se den una idea Como se hace Con jolí Nomás poquito aceite No le echen todo Porque no saben No quieren que quede Un poquito más Todo el aceite Era poquito por aquí Así la De aceite Vamos a molerlo Dejenle hecho Le voy a echar sal Yo le voy a echar a gusto Señores Echenle a gusto También Ahí está Tiene un oito Chiquito Ahí está miren Echenle a gusto Ahí está Ahí está Así nomás quedó Miren Si lo miran Miren Chilito y aceite Ahorita se los voy a poner En un trastecito A ver como se va a ver Le va a faltar Un poquito más sal Le voy a echar un poquito de más Están al gusto Ustedes lo prueban Como no estábamos Como se dice No estábamos a No estábamos a prevenidos Pero ahí está Ahorita se los pongo en un trastecito Para que lo miren Gracias señores Así queda el chilito Miren Es como el chilito El chilito verde Que dice de aceite Pero este es rojo Miren 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 Tiene un sabor chingón Este lo pueden usar en camarones Grandotes Le ponen mayonesa y el chilito arriba Con una brochita Así como dice el pescadito Miren Ahí se ve el chilito Ahí nomás Miren Ahí les vamos a escribir la receta Que es lo que lleva Pero es una chingonería esto señores Miren nomás Todo fue de repente Nomás para ponerles el chilito Aquí lo vamos a dejar Ahí está Chau Miren Qué name Miren Miren Tiene un saludo Gracias.